Esta es la valla de fuera de casa. Como veis tiene una enreadera y luego unos tablones antiguos que ya están un poco podridos y tal. Incluso algunas pues tienen un poco de carcoma y tal. Tienen muchos años la valla entonces hay que cambiarla. Lo primero que tengo que hacer es cortar la enredadera, lo que es el tallo. Y dejarlo que vaya secando. Ahí veis que se va secando poco a poco, pero lo que es el tallo todavía está verde. Entonces lo que voy a hacer es ir cortándolo, tanto este como el de aquella esquina. Y luego voy a cavar un poco en el suelo para quitarlo de raíz lo máximo posible. Bueno, ya más o menos he terminado de cavar, he profundizado bastante. Estos son los montones de tierra que he ido sacando. Aquí también en la otra esquina he profundizado bastante. Esos son los montones de tierra. Y esto es todo lo que he sacado. O sea, fijaros si estaba profundo y fijaros si había tallo y raíces. Ahora lo que voy a hacer es echarle estervicida con un poco de agua. Y lo que voy a hacer es que lo voy a echar en el hueco de las raíces para que crezca lo menos posible. Ya he vuelto a colocar la tierra. Ahí es donde estaba el tallo y las raíces. Y en esa esquina de allí también he vuelto a hacer lo mismo. La idea que tengo ahora es estos tablones, que son de unos somieres antiguos. La idea que tengo es cortarlos un poco a la medida de esos que están puestos y sustituirlos en su lugar. Poniendo esa madera así a lo largo, lo que consigo es que queden sujetas bastantes de ellas. Y así no tengo que ir una a una sujetándola. Ahí ya puedo cortar más a gusto. He quitado una de las baldas. Entonces ahora para hacer los agujeros lo que vamos a hacer es que vamos a presentar la madera. Vamos a ver que esté puesta más o menos a nivel, que apoye bien. Y con el propio taladro vamos haciendo el agujero. Y así lo hacemos en línea recta para que luego a la hora de meter el tornillo nuevo quede bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer es ir dándole un poco de aceite de linaza para maderas exteriores. Ahí veis que ya muerda un poco. Y nada, darle y dejarlo secar. Es hora de ir quitando la enredadera. Y ahora lo que voy a ir haciendo poco a poco es ir quitando los tablones. Pero como no se pueden desatornillar, porque están muy oxidados las tuercas, pues tendré que romperlos. Y este es todo el montón de tablas que ha salido. Como veis las he tenido que ir rompiendo. Lo que voy a hacer es, con la cizalla esta de aquí, los voy a ir cortando uno a uno. Ahora lo que voy a hacer es darle con este papel de lija para metal. Y así lo dejo la superficie bien para poder pintar después. Lo que vamos a hacer es que con este tornillo, me he pintado un poco la punta, lo vamos a atravesar y luego lo vamos a cerrar con las tuercas y con una arandela. Ahora, un par de arandelas de estas gordas, que ya les dimos una mano de pintura. Se ponen un par de tornillos. Entonces lo que hacemos ahora es presentarlo en los agujeros, que vaya entrando bien. Ponemos una arandela en cada tornillo. Y ponemos también una tuerca. Para terminar de apretar, lo que hacemos es que ponemos una llave fija por fuera, sujetando la cabeza del tornillo. Y con la otra, por dentro, lo que hacemos es que vamos apretando. Y así, una a una, con las 60 que hay. Bueno, ya he puesto todas las baldas de madera. La verdad es que queda muy bonito. Y nada, hasta aquí este primer vídeo. Como ya os digo, en el siguiente os mostraré como tapo un poco lo de atrás con unas chapas metálicas y como pongo las medias lunas. Así que nada, un saludo. ¡Suscríbete al canal!